Ahí está Entonces Según lo que está en Cibeduc Estábamos aquí, lección 4 Teorema del muestreo Que sería Entonces, vendría después de lo que Ya hemos visto sobre espectro transformado De Fourier, sobre El módulo scipy.fft Y cómo se calcula la fft Y ahora este, la lección 4 Como que ahonda un poco más De vuelta como en lo teórico Para explicar algunas cosas que se observan Cuando usamos la transformada De Fourier discreta Cuando usamos la transformada de Fourier en señales digitales Entonces por eso es que parte Esta lección Voy a cerrar eso Que parte esta lección recordando Un poco como, qué significa muestrear O sea, tenemos una señal Que está en la naturaleza En alguna parte El ejemplo típico es como que esto es Es la voz Humana La voz que sale de mi garganta Y esto que está acá a la derecha Es mi voz Pero luego de que Luego de que mi computador La digitalizó Y ese proceso de digitalización Involuca Como lo que muestra este esquema acá O sea, la señal que es continua Ya que es como del mundo físico Se muestrea Y ese proceso de muestreo Podemos visualizarlo mentalmente Como que se multiplica Por un tren de impulsos Entonces este es el tren de impulsos Que tiene un cierto ancho Hay un ancho Está este tiempo T sub s Que es el ancho entre los pulsos Que podemos imaginarlo Como una especie del reloj Del sistema O del sistema capturador En este caso Y esto se multiplica Con el tren de impulsos Y produce esto Y esto es entonces La señal digital Entonces calcular Transformada de Fourier Sobre esto Que está aquí a la derecha Es bien distinto A calcular Sobre esto Que está aquí a la izquierda Esto sería como Teóricamente Matemáticamente Y esto ya es Computacionalmente Entonces la pregunta aquí Que era como para partir Es que le pasa al espectro De una señal Por ejemplo esta señal Como ya dijimos Puede ser mi voz Puede ser cualquier señal Pero el caso de la voz Es más simple Porque podemos asociar al tiro Tal vez el tema de las frecuencias Pero si esta señal de voz Que tiene un espectro Y tiene ciertas frecuencias ¿Qué es lo que le pasa a ese espectro Cuando yo trabajo sobre esto? En vez de estar trabajando sobre esto ¿Son iguales? ¿Se parecen? Hay algunas condiciones Que se tienen que cumplir Para que el espectro de esto Sea igual al espectro de esto De eso se trata principalmente Esta lección Ese es como el mensaje Más importante de esta lección Y esa condición Que se tiene que cumplir Es lo que se llama Teorema del muestreo Entonces Si ya entendieron A qué se refiere esta figura Aquí hay una derivación Matemática Después de ¿Qué le pasa A la transformada de Fourier De esta cosa de la derecha? O sea Esta cosa de la derecha Que es una secuencia De puntos discretos Es la señal continua Multiplicada por el tren de impulso Entonces yo matemáticamente Puedo Calcularle la transformada de Fourier Y eso me da Esta expresión Que está acá Y aquí lo importante Es darse cuenta De que Lo que está pasando aquí Es que El espectro de la señal continua El SF El espectro que yo quiero Se está convolucionando Con otro tren de impulsos O sea Eso viene de acá Porque la transformada de Fourier De un tren de impulso Es otro tren de impulso Entonces esto es simplemente Aplicación de las propiedades De la transformada de Fourier Y conocer también Que la transformada de Fourier De un tren de impulso Es otro tren de impulso ¿Qué significa entonces Que el espectro Este convolucionado Con un tren de impulso? Yo Siempre me parece que La convolución No es una cosa Muy intuitiva De buenas a primeras Y por eso quise Como dedicarle Una pequeña sección aquí Para mostrar Qué es lo que significa Convolucionar Más adelante En el curso Vamos a trabajar Harto más Con convolución Y vamos a seguir Profundizando en esa intuición Pero aquí Concentrémonos En el caso particular Donde tenemos Una señal cualquiera Que en este caso Es la azul Una gaussiana Pero podría ser cualquiera Y un tren de impulso Que es el rojo Convolucionar Significa entonces Que el azul Podemos imaginarlo así De hecho Que el azul Se desplaza Por encima del rojo Y se va calculando La multiplicación Junto a punto Y eso después Se suma Es como Que se desplazara El azul Y se fuera calculando La integral Básicamente Y eso es lo que Está aquí abajo O sea Lo que está acá abajo Es el resultado De convolucionar El azul con la roja Y más intuitivo Más intuitivo aún Si lo queremos Como explicar Más simple Para el caso particular Del tren de impulso Lo que va a ocurrir Es que La señal azul Va a aparecer repetida Donde haya un impulso Y eso es lo que Estamos viendo acá Porque la gaussiana Que es la azul Está en todas partes Donde había un palito rojo Eso es entonces Convolucionar Con un tren de impulso Y eso es lo que Le está pasando Al espectro De la señal Que yo discretizo Porque estoy convolucionando Aquí la señal O sea Estoy convolucionando El espectro De la señal original Con un tren de impulso Significa que va a aparecer Repetido Por eso dice aquí Que es equivalente El espectro De una señal discreta Es equivalente A una repetición Infinita del espectro De la señal continua Y esas repeticiones Están separadas Por F sub S Que es el recíproco O sea Uno sobre T sub S Entonces El reloj Con que yo muestreo Es súper relevante En el espectro final Que va a quedar Bueno Después sigue Hablando aquí Un poco El ejemplo De lo que sería El espectro De una gaussiana Y así es como se vería Esto también es bien importante Así es como se vería Entonces El espectro matemático Que sería el azul Y el espectro rojo Que sería el discreto Fíjense entonces En este ejemplo Porque en este ejemplo Se dice que hay Una frecuencia De muestreo De dos Por eso es que Cada dos O sea Dos Cuatro Menos dos Menos cuatro Y así infinitamente Tenemos que imaginar Que aquí hay un impulso Entonces el espectro azul Que es la gaussiana Se va a repetir En cada Múltiplo de dos ¿Ya? Pero ¿Qué pasa Si la gaussiana Empieza a engordar? O sea Aquí Esto simplemente Era para mostrar Aquí estamos viendo La señal gaussiana Y aquí su espectro Esta es una señal Bien particular Porque es la única Que su espectro Es también Una gaussiana O sea Si esto es una gaussiana Si yo le saco Transformada de Fourier Me da otra gaussiana Entonces Es como bien especial Pero Esto en realidad Se cumple para todo No solamente Para la gaussiana Entonces La gaussiana Yo simplemente La estoy ocupando Porque es una Una forma muy simple Una señal muy simple Que yo puedo Configurarle su ancho Tiene este parámetro Sigma Entonces yo puedo Escoger una gaussiana Más gorda O más delgada El detalle Eso sí Es que Sigma más grande Significa más ancha En el tiempo Pero Más delgada En frecuencia Existe Esta como Esta proporcionalidad Inversa O sea El ancho en el tiempo Es inversamente Proporcional Al ancho en frecuencia Entonces Si yo achico El ancho en el tiempo Significa que El azul Se va a hacer Más gordo Esto es lo que pasa Y si lo hago Más gordo Aún Esto es lo que pasa Entonces Básicamente Lo que estoy mostrando Aquí con esto Porque quiero que se Se lleven Como de esta figura Es que Es que si el espectro Continuo Ya El espectro que a mí me interesa Es más gordo Que este cuadrado Entonces el espectro rojo Y el espectro azul Son distintos Pero si por el contrario No es más gordo Que ese cuadrado Entonces el espectro rojo Y el espectro azul Son iguales Dentro de ese cuadrado Por supuesto Entonces eso Gráficamente Lo que les estoy mostrando Es Cuál es la condición Que se tiene que cumplir Para que a partir Del rojo Yo pueda recuperar El azul Ya El azul Tiene que estar Completamente contenido Dentro del cuadrado Si eso se cumple Entonces Del rojo Yo siempre puedo Recuperar el azul Pero si el azul No está contenido Por ejemplo Aquí Aquí Se fijan No está completamente contenido Se le está escapando Un pedacito Y eso ya está haciendo Que difieran un poco Se puede notar Obviamente No es tanto el efecto Pero ahí se nota Se nota que el rojo Y el azul No son iguales O sea El rojo Tiene diferencias Le está cambiando Las frecuencias Más altas Y ya en el caso Más extremo Que es este de acá Son súper distintos Súper distintos Entonces Esa es la condición Y esta condición Que aquí La mostré Como con este cuadrado Es lo que se llama Como el teorema Del muestreo El teorema Del muestreo Dice que Una señal Para poder ser Para poder recuperarla Perfectamente Tiene que tener Tiene que ser Su frecuencia máxima O sea La frecuencia Más importante O sea Perdón No más que importante La frecuencia Más alta Tiene que ser menor Que la frecuencia De muestreo Dividido por 2 Entonces Si FS Es 2 Yo necesito Que la frecuencia Máxima del azul Llegue a 1 Como máximo Y aquí podemos ver Que hay algunas frecuencias De la señal azul Que se escapan Del cuadrado Que va más allá De 1 Y por ende No se cumple El teorema del muestreo Por ende No voy a poder Recuperar la azul A partir de la roja Eso es Básicamente El teorema del muestreo Y el segundo punto Que quería mostrar aquí En esta lección Es sobre Un fenómeno Que se llama Aliasin Porque Ya Acabamos de decir Que si no se cumple El teorema del muestreo Entonces no puedo recuperar La señal azul A partir de la roja Pero entonces ¿Qué es lo que recupero? Y lo que recupero En su lugar Es lo que se llama Un alias Que de hecho Es como el sentido literal De lo que sería Un alias Un alias es como Una especie de pseudónimo Como un reemplazo Ya Y aquí yo entonces Les quería mostrar Con este ejemplo Que viene a continuación Cómo se ve Un alias Entonces Digamos que yo tengo Una Una Sinusoide Como la que está acá Ya Coseno de 2pi Por frecuencia Fundamental Una frecuencia fundamental F sub cero Por t Yo le calculo La transformada de Fourier Y la transformada de Fourier De esta señal Es esto que está aquí Son dos impulsos Yo siempre dejo aquí El enlace Aquí a esta paginita web Que tiene como todas Estas demostraciones Por si las quieren revisar Entonces El espectro de esta cosa Son dos impulsos Entonces yo creé aquí Una señal Que es como esta Que tiene una frecuencia Fundamental 1.23 hertz Y luego La voy a muestrear Pero con una frecuencia Fundamental Con una frecuencia De muestreo De 2 hertz Entonces yo aquí Estoy haciendo como una A propósito Una señal Que no cumple El teorema Del muestreo Porque esta cosa El F cero Es mayor Que la mitad De la frecuencia De muestreo Es mayor que uno Ya Entonces aquí estoy Generando una señal A propósito Que no cumple El teorema Del muestreo Y veo su espectro De amplitud Y lo que obtengo Es esto de acá Que uno podría decir Como bueno Ya no cumplió El teorema Del muestreo Pero que es esto Entonces Que es esta cosa Que apareció aquí Aparecieron dos impulsos Pero aparecieron dos impulsos En otra parte En 0.77 hertz En vez de en 1.23 Que es lo que yo Esperaba Porque Yo diseñé Esta señal Con esa frecuencia Y lo que sigue Es entonces Explicar Que es lo que está pasando Aquí hay un diagrama Que muestra Un poco Lo que ocurre Entonces El espectro verde Es el espectro original ¿Ya? El eje horizontal Es frecuencia En hertz Entonces Cada dos hertz Recordemos Como estoy muestreando Con una frecuencia Con una frecuencia Muestreo igual a dos Cada dos hertz El espectro El espectro original Se va a repetir Entonces En dos Se va a repetir En menos dos Se va a repetir En cuatro En seis Menos cuatro Menos seis Y así sucesivamente Y aquí podemos ver Entonces El original Que es el verde Y su primera repetición A la derecha Y su primera repetición Hacia la izquierda ¿Ya? Pero el problema Es que nosotros Solamente Cuando calculamos La transformada de Fourier Solamente vemos El cuadrado Que está entre Menos uno y uno Entonces Lo que estamos viendo No es El espectro De la señal original Sino que Son estas líneas Que vienen de sus alias De sus alias más cercanos Entonces Uno que hay Bueno Eso como responde Como por qué estoy viendo Estas cosas de aquí Estos Estos piques En cero setenta y siete Son Estas dos líneas rojas Que están acá Ahora Si yo observo La sinusoide Con cero setenta y siete ¿Se fijan? Este diagrama Muestra eso Entonces la verde Es la sinusoide Con uno punto veintitrés Hertz La original Básicamente Los puntos negros Es lo que quedó Cuando yo Moestré La señal verde Entonces Recuerden que esta señal O sea Por supuesto El primer paso Esto es matemático Pero yo Pero yo la muestreo A dos hertz Y entonces Lo que yo tengo Son estos puntos negros Yo no tengo La señal verde Yo tengo Los puntos negros Y de eso Calculo la transformada De Fourier Y el alias Es Esta Esta Sinusoide Que tiene frecuencia Cero setenta y siete Y aquí Esto como que muestra Bastante bien Como que es lo que está pasando Si yo muestreo Y obtengo estos puntos negros Entonces Yo no puedo decir Sin ambigüedad Que estoy viendo La verde o la roja ¿Se fijan? Porque la roja Pasa perfectamente Por los puntos negros Eso es un alias Un alias Viene a ser Una señal Que se hace Como pasar Por la original Ya es La suplantó Básicamente Eso Con eso Espero Que se haya entendido El teorema Del muestreo ¿Qué significa Que cuando no se cumpla Y cuando no se cumple ¿Qué significan Los alias? Al menos Para este ejemplo Por supuesto Si tienen cualquier duda Me preguntan Finalmente Lo último Como ya más importante De esta lección Era ¿Cómo eliminamos El alias? Porque claro Uno podría decir Como ya Tengo alias Tal vez mi señal No cumple El teorema Del muestreo ¿Qué hago? ¿Cuáles son mis opciones? Y las opciones Son dos Si mi señal Tiene frecuencias Una frecuencia máxima Que es más grande Que la frecuencia De muestreo medio Y yo tengo Alguna especie De control En el muestreador Entonces puedo aumentar La frecuencia De muestreo Entonces esta es la primera opción Yo podría evitar El aliasing Aumentando la frecuencia De muestreo El problema Es que para eso Necesitamos saber Cuál es la frecuencia máxima Y no siempre Eso se sabe De antes Lo otro que se puede hacer Es simplemente Descartar Todo lo que sea Todo lo que sea Mayor F sub s medio O sea Es como Sería como Si yo tuviera esto Entonces yo Antes de sacarle La transformada De Fourier Al azul Lo que hago Es cortarla Cortarle todo lo que hay Fuera del cuadrado Hacerlo cero Y eso va a eliminar El aliasing Pero de todas formas No va a ser No va a ser Que O sea Igual estoy perdiendo Información Pero al menos No voy a estar inventando Información Porque el aliasing Es eso Es como Inventar información Eso con respecto A la lección No sé si Alguien quedó Con alguna duda Si revisaron Si entendieron Como que Era esto Recibo preguntas Antes de pasar A la tarea Entonces ¿Cómo sería La segunda opción Que dijo Sería aplicar Un filtro A la señal Que se va a mostrar O se muestra Y luego se aplica Exacto La idea sería La idea sería Aplicar un filtro Antes de sacar La transformada De Fourier O sea Yo muestreo Después filtro Y después aplico Transformada De Fourier Y así Evito que Evito que Aparezca Como información Inventada De los aliases En el espectro Pero De todas maneras Estoy perdiendo Alguna información Pero perder Un poco de información Igual es mejor Que inventar información Eso por supuesto Es en el caso De que no podamos Aumentar la frecuencia De muestreo Esto sería Como lo mejor Pero no siempre Se puede hacer Y bueno Tal vez la pregunta Que sigue O lo que tú Querías saber Era ¿Cómo se filtra? Y eso es Lo que vamos a ver En la próxima unidad Del curso La próxima unidad Del curso Va a ser Cómo diseñamos Filtros Para hacer Este tipo De cosas O sea Sacar Frecuencia Por ejemplo Para evitar El aliasing Pero para Muchas más cosas Sí O sea Igual Mi pregunta Por el lado De cómo Filtrar Antes de Por la transformada De Fourier Si lo que Se filtra Son las frecuencias No Se filtra Por el tiempo O así Se filtra Tú puedes filtrar En el dominio Del tiempo O tú puedes Filtrar esto A esta cosa Tú le puedes Aplicar un filtro Si quieres Hacerlo antes De la transformada De Fourier Tú puedes Diseñar un filtro En frecuencia Pero después Lo puedes Aplicar en el tiempo Entonces Lo aplicas Como antes De hacer La FFT Pero Yo en todo caso No me No me preocuparía Tanto de eso Ahora Porque Es como El tema fuerte De la próxima unidad Puede que no quede Claro cómo se hace Pero justamente Vamos a aprender A hacer eso Ya Bueno Si no hay más dudas Entonces Ups Me equivoqué Botón No hay más dudas No hay más dudas